Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos con Nicole Vicente, quien está estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Piura. Y les vamos a realizar algunas preguntas. Hola Nicole, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué se trata tu carrera? Hola Kiara, bueno, mi carrera básicamente consiste en defender y proteger a la persona dentro del marco legal, ya sea nacional o internacionalmente, sus derechos, siempre buscando la justicia. Claro. Y cuéntanos, ¿te fue fácil escoger esta carrera? En realidad sí, porque desde muy pequeña ya tenía como que esa vocación de defender a las personas cuando había alguna injusticia, y sea en el colegio o en pequeños grupos que teníamos que liderar o cuestiones para el estilo. ¿Y cómo así te decidiste por la universidad en qué estudias? Bueno, básicamente me dediqué a buscar información de las universidades que creía yo que cumplían con los requisitos que estaba buscando. Y bueno, me empapé de toda esa información que pude encontrar, luego me acerqué personalmente a la universidad para ver qué era lo que me podrían ofrecer en los talleres vivenciales. Claro, con la experiencia de los talleres vivenciales... Claro, con los talleres vivenciales ya me estaba más segura... Claro, confirmaste que eso era lo que querías. Claro, eso era la universidad. Sí, ¿y cómo ha sido esta experiencia en la universidad? ¿Cuáles son los aspectos negativos, positivos? Bueno, los aspectos... yo creo que hasta el momento la experiencia que me ha tocado vivir en la universidad ha sido positiva, porque me ha ayudado a dosificar mi tiempo, me he vuelto de algún modo más responsable, porque ya no hay una persona que está detrás de ti diciendo, ay, tienes que entregar tal trabajo en tal fecha, o hay este examen... Más autónoma, organizada... Ya te vuelves más independiente de algún modo, en cuanto a tu tiempo, y decidir si sales o no sales, cuestiones para el estilo. Y me ha ayudado a mejorar también como persona. Además que la carrera que has escogido te satisface personalmente. Sí, me encanta realmente porque es, de algún modo, aportar a la sociedad ya directamente, apoyando que hay un orden también. Muchas gracias entonces, Nicole. Hasta la próxima. Salud, Kira. Chau, güey.